Haters, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida nuevamente aquí al canal, conmigo, su host, El Diablo. Les doy la bienvenida, como siempre, a su canal de El Hater. En esta ocasión, vamos a hablar del más reciente álbum del proyecto Die Catafalque. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar con este video. ¡Haters, qué chido que se estén reventando nuevamente otro más de nuestros videos! Como siempre, les agradezco de antemano su preferencia. Como ya comenté, vamos a hablar del más reciente álbum de Die Catafalque, este nuevo trabajo que lleva por título, Alphold. Alphold sale con fecha del día 16 de junio del presente año y lo hace a través del sello Season of Mist. Antes de continuar y como siempre, no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarlos a que si aún no se han unido a la horda hater, pues los invitamos a que se suscriban. También ayuda mucho que compartan, comenten y den like para que así podamos llegar cada vez a más haters en potencia y podamos difundir la cultura de la música pesada que tanto amamos de mejor manera y a más cantidad de personas. Gracias de antemano, haters. Volviendo a nuestra reseña para los que hasta este momento no hayan escuchado a Die Catafalque. Aquí ya tenemos una reseña de su álbum pasado que salió hace dos años. Acá por acá dejo el link para que la lleguen a checar. Y pues básicamente se podría decir que Die Catafalque es una one-man band de metal avant-garde. Está basada actualmente en Budapest, en Hungría. La banda fue formada, bueno, el proyecto más bien fue fundado datando de 1998. Es un proyecto de el musicazo que es Tamash Katai. Y pues para este lanzamiento se lanzaron dos videos promocionales para las canciones a Chen Hegay y para Neva Vermeck. Este es el álbum número once de Die Catafalque. Este álbum cuenta, como en la gran mayoría de los trabajos del proyecto, con muchas colaboraciones, varios músicos bastante talentosos. Entre, pues vamos a mencionar Martina Verónica Horvat, Lambert Lechki o Ledeschi, no sé cómo se pronuncie, disculpen. Balin Bocody, Gabor Beresh y Gabor Dudash. Todos ellos en voces. También Breno Machado en la guitarra líder. Daniele Belli en la guitarra acústica y en el contrabajo. Darío Shea en la flauta. Chris Lyons en la viola y el violín. Ido Romano en el Ney. Samuel Chacón en el bajo. Y Autrys Apenis en el cuerno francés. Una plétora de talento que contribuyó en este trabajo, como ya es tradición para Die Catafalque. Siempre se rodea Tamash con grandes talentos que contribuyen mucho a la hora de grabar sus trabajos. Ahora haters, en cuanto a la opinión que me merece este trabajo de Die Catafalque titulado Alphard, como siempre vamos a comenzar con lo positivo. Y hay que decir, debo decirlo, como siempre y en prácticamente todos los trabajos de Die Catafalque, hay que destacar esa osadía, las ganas de ser punta de lanza. En este trabajo volvemos a escuchar un sonido audaz que se apoya en bases progresivas y melódicas para después incorporar una plétora de influencias de otros géneros y subgéneros que nutren la de por sí ya rica base de todas las canciones. También el desempeño en las voces es impecable y ya sea canto gutural o voces limpias, siempre se escucha claramente y se percibe la potencia y la calidad de cada una de las voces que participó en la creación del trabajo. Siguiendo en el terreno de las voces, Tamash nos vuelve a mostrar que es un maestro a la hora de elegir en qué rolas y en qué momentos aplicar las diferentes voces a su disposición. También hay que destacar que los arreglos son fantásticos. Transforma momentos que sin esos arreglos serían intrascendentes, los transforma en unos que tienen un sonido titánico, como sucede en rolas como Alfeld, que con la intervención del cuerno francés adquiere una personalidad épica. También la manera de jugar con los cambios de ritmo y de atmósfera es estupenda. Esos cambios nunca chocan entre sí, son fluidos, son sutiles, pero sobre todo significativos. No están ahí nada más simplemente por el hecho de estar, porque permiten que la energía de las canciones mute acorde a la necesidad que el feeling de cada momento dicta. Y ya que tocamos el tema del feeling, creo que está vertido en todo en el trabajo y es completamente innegable y transpira a través de cada uno de los elementos que lo forman. Lo puedes escuchar en las notas que abandonan el maderoso cuerpo de la flauta o en el golpeteo de las cuerdas del bajo, en la pasión que escuchamos en el violín y en el jugueteo del teclado. En todo vas a escuchar mucho feeling y ya saben que eso a mí me fascina. También creo que el trabajo en los riffs es esencial. Cargan la batería de las rolas, de todas las rolas, y es el primer influjo de poder que detectamos en ellas y de ahí la intensidad y el poder nunca se pierden. También la capacidad de integrar elementos electrónicos para hacer que el material tenga cierta tonalidad fresca, moderna, sigue siendo un buen detalle en las composiciones de Tamash y es algo que ya tiene muchos años que él domina y lo sigue utilizando de manera exitosa. Y por último, me encantó que este es uno de sus trabajos más pesados a la fecha, sin caer en excesos. Cuenta con más elementos más agresivos que en trabajos previos y todos son muy bien utilizados y colocados. En cuanto a los temas negativos de este trabajo, a pesar de que me encantó el material, sí le encontré por allí algunos detalles. Y el primero es que, a pesar de que el disco posee momentos memorables en todas sus rolas, falla al momento de dar ese paso de calidad para que las rolas y el álbum en general, el álbum por completo, pues sean por completo memorables. Creo que con la calidad, la trayectoria y la experiencia de Tamash no se puede permitir, y digo no se puede realmente, humildemente, que simplemente tengas momentos que son memorables y no rolas que sean memorables. Y que esas rolas no hagan que el álbum sea que siempre esté sonando en tu cabeza. Creo que ahí sí me quedó a deber un poquito. Sobre todo exigiéndole, exigiéndole, tomando en cuenta que es un artista y es un proyecto que ya lleva muchos años y tiene mucha experiencia y cuenta con mucho apoyo, muchas mentes brillantes a su alrededor. Creo que sí, no debemos de bajar la vara cuando se le está pidiendo que mantenga cierta calidad o que dé ciertas cosas. Y también me parece que el uso de la doble voz femenina en rolas como Alfred fue demasiado. Se hubiera escuchado más sensible y puro de haber usado solo una voz en esos momentos. Se apreciaría más el color y la calidez de la voz. Y en lugar de eso, pues nos dan solamente potencia, pero sin matiz. Y por último voy a decir que, como, híjole, esto sí me pegó. El maldito track de transición a la última rola del trabajo. Suena bien, pero no lo hagas una canción por sí sola. Debieron integrarla a la última rola del álbum que fuera parte de Sigo, me mantengo en eso. No entiendo por qué a huevo han de hacer tracks de transición. No, está chido. Mejor intégralos a la última rola para que sea una experiencia completa. Porque la realidad es que un chingo de gente esos tracks se los va a saltar. Entonces vas a hacer que una buena composición para mucha gente, pues simplemente sea inexistente. En conclusión, Haters. Die Catafalque sigue dando cátedra de cómo ser inquietos, cómo ser innovadores en una escena que actualmente está dividida en dos facciones y ya durante bastante tiempo ha sucedido. Los que claman ya haber visto y escuchado todo y no se emocionan por nada, por bueno que llegue a ser, por bueno que llegue a sonar. Y los que claman que cualquier cosa que estén escuchando en ese momento es novedosa y única simplemente porque su conocimiento de las propuestas allá afuera pues es muy limitado. Este trabajo al igual que su anterior álbum, Badak, el cual es buenísimo, por eso le puse un 10 en la reseña cuando la hice, pues tiene la capacidad de atrapar nuestra imaginación y la atención de ambas facciones, creo yo. Y es un trabajo que se disfruta sin importar si eres una persona docta en la materia o una neófita. Es un excelente álbum que mantiene la línea de calidad que Daikata Farg lleva marcando por más de dos décadas. Sin embargo, no lo considero uno de sus mejores trabajos, como podrían ser los álbumes, bueno, se podría decir de Shgur, Geometria o el mismo Badak. En cuanto a las canciones destacadas, haters, voy a destacar ocho rolas, prácticamente todas a excepción de el maldito track de Transición, las cuales son Achen Hegei, Teshten Tul, Álfuel Egyen Lu, Álfuel, Foyondar, Shilagot Guergetu, Afelkelu Yol Orzaga y la última sería Nema Vermek. Esas son las rolas que a mí me encantaron de este trabajo. En cuanto a las ediciones disponibles, está en su edición digital, ya saben, en la descripción, principalmente el link al Bandcamp y los links relacionados al lanzamiento, también salió en una edición de CD, que es un Media Book, con booklet de 36 páginas, este limitado a 2.000 unidades. También salió en ediciones de vinilo, el vinilo clásico negro, una primera impresión limitada a 550 piezas, y 300 piezas en red with black and white marble, y también 350 piezas en un vinilo en color grass green, con laminado brillante en el empaquetado. En cuanto a la calificación que le voy a poner a este onceavo álbum de estudio de Die Catafalque, titulado Alfeld, le voy a otorgar un 9. Así es que haters, esa es mi opinión de Alfeld, el más reciente álbum de estudio de Die Catafalque. Espero que les haya gustado, si fue así no olviden apoyarnos con su like. Nos estamos viendo en el siguiente video, haters, por favor cuídense mucho, hasta luego.